Diga eso, ¿verdad? Gloria al Señor, gloria al Señor, de las cosas que nosotros hacemos, glorificar el nombre del Señor y hablar de su palabra es lo más alto que nosotros podemos hacer, pero vaya que se nos encoge el corazón cuando nos toca hacerlo, porque es una responsabilidad aunque es un privilegio Y conocer la palabra del Señor nos abre el corazón, nos abre el entendimiento y nos cambia la vida, la palabra de Dios nos informa, nos forma y nos transforma, aleluya Y por eso cada día nosotros estudiamos su palabra y buscamos que Él nos hable y aunque haya algunas porciones que nosotros la leemos muchas veces, cada vez que la abrimos de nuevo, algo nuevo el Señor nos trae Y en esta noche tengo una porción para compartir con ustedes que ha estado conmigo casi durante todo el año 2021 y ahora en el 2022 porque creo que el Señor me habla en esta porción Y quisiera que también en esta noche hable a todos mis hermanos y a los amigos que nos escuchan y que nos ven a través de las diferentes plataformas y los medios de estos ministerios Mahanaim, Radiovenia, hasta donde pueda llegar la señal de este mensaje, que Dios edifique nuestros corazones en esta noche Vamos a estar en pie y vamos a pedírselo al Señor que nos hable, Él ya me ha hablado en esta porción pero lo poquito, el poco tiempo que vamos a compartir que sea de bendición y edificación para todos nosotros Padre gracias te damos, gracias te damos Señor porque aquí estamos, porque aquí estamos para glorificar tu nombre, para hablar de tu palabra, de tu amor y de tu poder Y como decía el pastor ahorita, de seguro que los que están en algún lugar pueden bendecirte pero de ninguna manera como los que estamos aquí en tu casa Gracias por este privilegio que nos has dado en este día y que tu palabra toque los corazones de una manera poderosa y especial Gracias te doy, úsame conforme a tu voluntad Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías en su capítulo 6 Y vamos a leer algunos versículos Hoy el Señor nos quiere dar un relanzamiento en nuestro llamado espiritual, en nuestra vida cristiana El tema de hoy, el relanzamiento Isaías capítulo 6, versículo 1 En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban Y el uno al otro daba voces diciendo Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Y los quiciales de las puertas se estremecieron por la voz del que clamaba Y la casa se llenó de humo Entonces dije, ay de mí que soy muerto Porque siendo hombre inmundo de labios Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos Han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido Tomado del altar con unas tenazas Y tocando con él sobre mi boca dijo He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa Y limpio tu pecado Después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo Eme aquí Envíame a mí Gracias Señor Pueden sentarse Muchos artistas, cantantes, actores y hasta políticos Luego de un tiempo en el que han sido famosos Se han dado a conocer Han tenido vidas artísticas, ministeriales y profesionales largas Y todo el mundo le conoce Pasa el tiempo Y llega una generación nueva Van pasando y van quedando atrás Y los que llegan ahora Tú le dices Fulano de tal Y dicen ¿Quién es ese? Entonces esta gente Acude a estrategias de renovación De cambio de imagen A los artistas Arreglan sus temas viejos Le hacen unos arreglos nuevos Para tener Lo que es una especie de Relanzamiento, renovación Y esto lo hacen con frecuencia Yo no sé si el pastor cree que macho ha hecho Un cambio de imagen Porque yo lo veo igual que cuando lo conocí Pero Esto pasa con mucha frecuencia La gente se reinventa Y con todos los trucos ahora que hay en la ciencia Y en la cosmetología La gente no quiere quedarse atrás Y se arregla, se cambia Cambia la estrategia, cambia el look En esta noche nosotros leímos La porción De un hombre No artista No político Un hombre De Dios Un profeta De Dios Y en este Si nos damos cuenta Hemos leído en el capítulo 6 Ya en los capítulos anteriores Este hombre había predicado La palabra del Señor Ya él tenía un tiempo Haciendo la voluntad de Dios Predicándole a Jerusalén Que se arrepintiera Hablándole de que vendría el juicio de Dios De que tenían que volverse a Dios Y dejar el pecado Sin embargo este hombre En el capítulo 6 Tiene una experiencia Que le da un giro a su vida Y él sufre, experimenta Una especie de transformación No ideado por él Para darse a conocer No planificado Para cambiar de imagen Sino que él tiene una experiencia Planificada por Dios mismo Para transformar Y darle un giro A su ministerio Y a partir de ese capítulo 6 El profeta Isaías No fue el mismo De los capítulos anteriores Este hombre de verdad Que trajo palabra De arrepentimiento al pueblo Trajo profecías Muy puntuales Muy específicas Y no fue a partir De este capítulo El mismo Isaías De los capítulos primeros De su libro Este hombre Vivió una experiencia Que todos los creyentes Deberíamos de tener Este hombre recibe Una revelación de Dios Dios utiliza las circunstancias Para llevarnos a su presencia Y él dice En el año en que murió El rey Usías Se acostumbraba A especificar los tiempos En que se escribía Para que la gente se ubicara Pero me llama la atención Porque él dice En el año en que murió El rey Usías Al parecer Isaías tenía una buena relación Con este rey Que fue uno de los reyes Que sirvió al Señor Aunque al final Cometió algunos desaciertos Y pagó las consecuencias Pero parece que esta muerte Afectó A Isaías Grandemente No sé si cuando A usted le mencionan El año La fecha en que usted Ha perdido A alguien que significa Mucho para usted De una vez le llegan En lo particular Desde que me mencionan El 2014 Recuerdo la partida De mi padre Pasaron muchísimas cosas En ese año Pero yo recuerdo esa Para Isaías Esta fue una fecha Que le marcó Las despedidas Los años de muerte Son años De cambios De crisis De transición Y todo esto Genera pesar Y al parecer Isaías Se encontraba Pesadumbrado Por la muerte De su amigo El rey Usías Sin embargo Dice que Él estaba En el templo Él acudió En su momento De pesar De dolor Yo no sé Para usted Que significó El 2021 Y el 2020 A quien usted Perdió Que rey Se le murió A usted En su vida Cuál fue El dolor Que usted vivió Pero ese año Dice que Isaías Estaba En el templo Y dice Él Que su visita Al templo Fue especial Porque ahí Él experimenta Esta gran Visión Y revelación De la gloria De Dios Yo no sé Qué hacía Isaías Allí Si fue A quejarse Con Dios Si fue A meditar Si fue A orar Pero él Fue al lugar Donde tenía Que ir Yo no sé A dónde Acuden Nuestros oyentes Y los amigos Cuando tienen Momento De pesar Pero cuando Venimos A la casa De Dios Algo Puede Suceder Algo Puede Pasar Te puede Suceder Que Dios Se manifieste En ti Te puede Suceder Que Dios Se revele A tu vida Puede Suceder Que Dios Trate Contigo Puede Suceder Que Dios Haga milagro En ti Puede ser Confrontado Puede ser Sanado Puede ser Corregido Algo Pasa En la casa De Dios Isaías Sabía esto Y estaba En el lugar Que él Tenía Que estar Y dice Vi Yo Al Señor La experiencia Más extraordinaria Que nosotros Podemos Experimentar Y entonces Isaías Detalla Lo que allí Vio Dice Que él Vio Al Señor Sentado Sobre un Trono Alto Y sublime Esta es una Experiencia Maravillosa Una experiencia Que yo sé Que él La explicó La escribió Ahí como Él pudo Con las palabras Que él encontró Pero ver La gloria De Dios Es algo Indescriptible Para nosotros Los humanos Él dice Que vio El trono Y que las Faldas De Dios Llenaban El templo Y que había Ángeles Y que uno Al otro Daba voces Diciendo Santo 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 Lo que él Vio Fue algo Maravilloso Vi Yo Al Señor Y por eso Es que nosotros Tenemos que Venir Al templo No importa Si está Contento Venga Al templo Si está Necesitado Venga Al templo Si está Afligido Venga Al templo Si se te Murió Tu rey Usías A quien Tú amas Tu amigo Tu padre Tu hermano Tu compañero Ven Al templo Porque Dios Quiere Revelarse A tu vida Y cuando Isaías Recibe Esta Revelación De la Grandeza De Dios Él se da Cuenta De lo Miserable Que él Es De lo Pequeño Que él Es De lo Insignificante Que él Es Frente A tanta Gloria Frente A tanto Esplendor Y entonces Él grita Ay De mí Yo muero Aquí mismo De aquí No me sacan Vivo Yo me Caigo Y él Cae En la Presencia Del Señor Y esa Revelación De la Gloria De Dios Produjo En él Esta Convicción De su Pequeñez Como un Dios Tan Grande Tan Poderoso Puede Tener Relación Y querer Tener Estar Cerca De alguien Tan Pequeño Como yo Tan Insignificante Y esa Convicción De su Condición De pecador De pequeño De débil Lo lleva A ser Una Confesión Isaías Confiesa Que es Inmundo De labios Yo no sé Con qué luchaba Él En su hablar Si era duro Para hablar Si era mal Hablado Como decimos Nosotros Si luchaba Con Con algo En su hablar Pero él Dice Él confiesa Que es Inmundo De labios Y que él Habita En un Pueblo También Inmundo También Pecador Es necesario Que nosotros Nos examinemos Cómo está Nuestro corazón Cuál es Nuestra Condición Y seamos Sinceros Y hagamos Confesión De nuestros Pecados Frente a la Presencia De Dios Es necesario Que reconociendo Quién es Dios Quién soy yo Cómo está Mi corazón El pecado Ciertamente Nos crea Pesar Nos causa Dolor Nos hace Indignos De estar En la Presencia Y menos En la Gloria De Dios Sin embargo Muchas veces Cuando estamos Frente Al llamado De Dios En la Presencia De Dios A veces No es Pecado Lo que Tenemos Quizás Era una Escusa De Algunos Decir Tengo Los labios Inmundos Soy Pecador Soy Incapaz No puedo Hacer El ministerio De la Obra De Dios Porque No estoy Preparado No tengo Buena Salud Para ser Un Predicador Para ser Un evangelista Para estar En el grupo De maestros De niños Para ser Servidor Ponemos Tantas Escusas Cuando estamos En el llamado Y frente Y frente A la presencia Del Señor Sin embargo Dios Conocía A Isaías O no Dios nos Conocía Hermano Dios sabe Lo que hay En nosotros Nuestras bondades Y nuestras Maldades Él las Conocía Y aún así Quiere tener Relación Con nosotros Ser Nuestro amigo Y también Quiere usarnos En su obra Evangelizadora En su obra Restauradora Él quiere usarnos Isaías Allí confiesa Su pecado Y dice El capítulo Que un ángel Vino y pasó Un carbón Encendido Por los labios Del profeta Isaías La confesión De nuestro pecado Permite que nosotros Recibamos Purificación Primero Hemos tenido La revelación De la gloria De Dios Revelación Convicción Confesión Y recibimos Purificación En la presencia De la gloria De Dios Nuestro corazón Es purificado Nuestra vida Es sanada Nuestra vida Es limpiada Nuestra vida Es vivificada En la presencia De Dios Dios nos quiere Usar Dios nos quiere Usar Dios nos quiere Usar Y por eso Nos limpia Y por eso Trata con nosotros Y por eso Nos persigue Por eso Trata De que nosotros Vengamos Y confesemos Y tengamos Revelación De su gloria Y tengamos Confesión Y tengamos Purificación Porque así Como estamos Cuando estamos En pecados Y en faltas No nos puede Usar Pero es necesario Que nosotros Nos rindamos En su presencia Y podamos Entonces Ser Llamados Por el Señor Y la purificación Que recibimos En la presencia Del Señor Debe producir En nosotros Una Consagración Entonces Isaías Escucha Esa voz Que pregunta ¿A quién Enviaré? ¿Y quién Irá Por nosotros? Y Isaías Responde Heme Aquí Envíame A mí Esta Revelación De la gloria De Dios Impactó A Isaías De una Manera Tan Profunda Y lo Desarmó Él Puso Escusa Y puso Su pequeñez Delante De Dios Dios Ya la Sabía Pero Él La Confesó Y Él Recibió Este Carbón Encendido Que Limpió Sus Labios Yo No sé Por dónde Dios Tendrá Que pasarnos El Carbón De los Pies A la Cabeza Y Purificarnos Por Completo Porque Isaías Dice Que son Sus Labios Pero Usted Y Yo ¿Qué Estamos Confesando Qué Escusa Qué Obstáculo Qué Dificultad Tenemos En la Presencia Del Señor Pidámosle Al Señor Que pase Su Carbón E Incendido Sobre todo Nuestro Ser Sobre todo Nuestro Corazón Por Nuestros Ojos Por Nuestros Oídos Por Nuestros Labios Por Nuestras Manos Por Todo Nuestro Ser El Señor Quiere Purificarnos Para Nosotros Poder Responder Rendidos Al Señor Eme Aquí Envíame A mí El Señor Quiere Levantar En esta Noche Un Cuerpo De Jóvenes De Hermanos Que Han Estado Sentado Quizás Ahí Por Años Por Meses Y Saben Que Tienen Un Llamado Del Señor Para Extender Este Evangelio De Cristo En Todo El País Y Quizás Más Allá Pero Están Ahí Poniendo Las Escusas De Sus Debilidades De Sus Flaquezas De Sus Falta Y Quizás Cargan Un Pecado Que No Lo De Avanzar Y Disfrutar De La Presencia Del Señor Es Tiempo De Que Nos Rindamos Por Completo Como Lo Hizo El Profeta Isaías Y Darle Un Giro A Nuestra Vida Quizás Hay Gente Aquí Que Ya Tiene Mucho Tiempo Haciendo La Obra Del Señor Y Piensa Que Quizás Ya Es Su Retiro Que Ya Están Terminando Y Que Ahora Viene Otra Generación Que Y Y Y Y Y N En Esta No En La Misión Que Había De Recibir Isaías No Sería Tarea Fácil Dice Que La Escucharían Y No Entenderían Y Que El Corazón Del Pueblo Se Cerraría Pero Igual Isaías Ya Estaba Rendido El Señor Quizás La Obra Que Te Está Tocando A Ti Donde Operas Donde Predicas Donde Trabajas Quizás Sea Incomprendida Quizás Piensa Que No Estás Haciendo Nada Pero El Señor En Esta Noche Te Está Llamando A Un Reinicio Yo No Sé Si Este Año Pasado Perdiste Alguien Que Amabas Mucho Y Eso Te Causó Dolor Hasta El Punto De Detenerte Quizás Has Pasado Crisis Financiera Quizás Has Perdido Mucho Quizás Has perdido Hasta Tu Trabajo A Un Familiar Un Hijo Pero En Esta Noche Estás En La Casa De Dios Y Esta Noche El Señor Quiere Revelarte Su Gloria Ya Él Hizo El Sacrificio De Cristo En La Cruz Ya Él Se Te Reveló Hace Tiempo Tú No Tienes Ya Que Ver Los Querubines Y Los Serafines Como Vio Isaías Ya Tuviste A Cristo En La Cruz Ya La Palabra De Dios Se Te Reveló Ya La Gloria De Dios En Su Máximo Esplendor Se Mostró A Tu Vida Que Fue La Obra De Cristo En Ti Es Solo Tiempo De Que Estés De Pie Y Que Diga Señor Yo Me Rindo A Ti Por Completo Como Lo Hizo El Profeta Isaías Y Me Doy Para Hacer Tu Obra M Aquí Envíame A Mí Cuántos Hace Tiempo Que Tienen Que Decir Esta Palabra Y No Lo Han Dicho Cuánto Tiempo Tienes Ahí Solamente Poniendo Escusas De Que Tus Labios No Están Aptos Para Recibir Y Hablar La Palabra Del Señor Pídele Al Señor Que Pase Su Carbón Encendido Por Tu Vida Porque Él Quiere Usarte Él Quiere Llevarte Él Quiere Convertir En Un Profeta Como Isaías Que Lleve Su Palabra A Todos Aquellos Que Están Cautivos Que Están Esclavos Que Están Atados Que Están Oprimidos Que Están Encarcelados Por Espíritus Inmundos Por Desconocimiento De La Palabra Del Señor Porque En Cristo Hay Libertad Dios Te Bendiga Dios Te Guarde Y Ojalá Que En Esta Noche Puedas Decir Me Aquí Envíame A Mí Y Puedas Tener Un Relanzamiento Un Reinicio En Tu Vida Espiritual Dios Bendiga A Todos Los Amigos Y Ojalá Que Los Amigos También Como Isaías Puedan Confesar Sus Pecados Y Poder Recibir La Presencia De Dios En Su Vida Y Ser Usados Por El Señor Para Seguir Extendiendo Este Evangelio De Cristo A Todos Aquellos Que Aún No Le Han Conocido Dios Le Bendiga Y Ha Sido Un Placer Para Mi Compartir La Palabra Del Señor Con Ustedes Dios Le Bendiga Nuestro Pastor Aleluya